Vamos a empezar ahora ya con la clase de gimnasia Como primera medida vamos a entregarle un globo a cada uno Si, le vamos a ir entregando un globo Y a partir de eso vamos a comenzar a jugar A ver doctor, lo que yo me traería de allá adentro En los globos que tengo, los globos ¡Horra, mi amor! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!